y aquí están todas las full copias que nos hacen hay algunos buenos que hasta descarado me copiaron el nombre completo he visto unos que agarraron prácticamente este nombre que tengo aquí pack inicial 2.6 y le pusieron un pack inicial a la hueá cuando el pack inicial fue hay para que iniciar lo creamos nosotros no exactamente el pack inicial pero el conjunto de cosas que lleva ese pack lo creamos hace como cuatro años y ahora tú veis los packs que hay es prácticamente lo mismo es una copia del mismo pack que hicimos mira esta hueá igual que le pusieron hasta el mismo nombre ni siquiera por ponerle set inicial o set básico no hueá un pack inicial como el mío a esta gente y lo mismo para los packs el medio pack también buen cual le pusieron eso en el medio pack también nos copiaron ese y el medio pack tiene una o sea el nombre viene de el nombre del medio pack lo sacamos cuando estaba de moda en la hueá del hace cuatro años pues cuando estaba en la cuestión del pack de manda el pack de la foto esa esa foto foto media media escalentona en ese tiempo nosotros ocupamos el nombre de pack porque estaba de moda y por eso lo dejamos como pack y no como set y de ahí salió el nombre de pack inicial que obviamente un set básico para comenzar y también salió el medio pack que era así como un juego de palabras donde decía es este hueón es el medio pack así como con las mejores fotos una onda así de ahí salió el medio pack y el super pack y ultra pack eso si vienen con historia que tienen que ver con las pokeball ya que parte de blaster que está basado en en pokemon muchas de las cosas de blaster están basadas en pokemon y de ahí también salió en lo que sería el el tema de las pokeball pues es que los otros packs de blaster se llaman aquí los van a ver se llaman super pack que tiene que ver con la super ball ultra pack que tiene que ver con la ultra ball y master pack que tiene que ver con la master pack ahí está el nombre para que sepan de ahí viene el nombre de todos los packs que tenemos y al final lo que hicieron todos estos locos fue llegar y y boom copiar y pegar nomás todo el trabajo que habíamos hecho antes nos copiamos vean todo prácticamente pero así son las cosas